mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí visitando a tj max teníamos muchísimos días que no veníamos a esta tienda y miren está llenísimo de mercancía hermosa esta de la marca true religion súper bella con rosa diferentes colores cremita 35 dólares por ella y acá en el carrito cargó otra la correa súper ancha qué bonita verdad esta es la que cargo en mi carrito que se me hizo bien bonita desde la marca steve madden correa ancha trae su monedito también y ésta sale al bajo precio de 30 dólares es como acolchonaditas así cierra con un botón de aquí que bella en el por 30 dólares miren qué hermosa la bolsa esta tiene compartimento hacia el frente cierra el centro y un compartimento a cada lado sí a ver si en la parte trasera no no tiene nada qué belleza de bolsas la verdad una kate spade en color café hermosa también compartimento aquí cierre ahí y otro compartimento que en la parte trasera así un botón 120 dólares es el precio de ella está allí si sale 25 dólares compartimento en la parte de arriba correa angosta ajustable y es así como de terciopelo y miren unas timaren con mucho brillito está dice que es de 50 dólares así correa angosta y correa ancha tiene las dos y trae su monedito que también trae brillos en un lado tiene cierre y en el otro tiene un compartimento con botón hermosura también miren el monedero así de un lado y así del otro caro langerfeld 120 dólares por ésta correa ancha tiene cierre el centro un compartimento a cada lado que bonito verdad y su correa ancha tiene el nombrecito en toda la correa para todas las amantes del rosa tienen esta Michael Kors correa ancha es un poquito diferente es así y esta dice que el precio es de 100 dólares tiene este compartimento aquí y este otro me encantan los que tienen la correa ancha y luego la tienen así también de la misma marca esta es de 110 dólares corre angosta tiene dos compartimentos dentro y un cierre también está muy bella y miren esa es una guitarra que diferente sale a 299 dólares y es hecha en Italia a ver ven para acá quien se anima a traer una guitarra colgada tiene cierre aquí da la vuelta el cierre hasta este lado que diferente verdad que cosas tan curiosas aquí tienen otra de la marca Michael Kors es así corre angosta con cadenita y es de 130 dólares esta abre de aquí compartimento ahí y aquí y esta creo que va a ser una de Christian Lacroix de 25 dólares es así de la parte del frente tiene cierre en la parte de arriba y es corre angosta y otro compartimento pequeñito ahí ahorita seguimos en las bolsas pero miren acá de este lado está llenísimo de accesorios para viajar tienen los organizadores de pastillas ahí en la parte de arriba creo que para el pasaporte está muy alto este sale a 6 dólares para todos sus shampoos cremitas 10 dólares por este y ahí tienen otros creo que me gustan más estos los tags para sus maletas en 7 dólares miren los perritos y qué bonitos estos salen estos salen a 5 dólares tienen esa manita unos patines unas zorritas un corazón creo que esto es para el pasaporte en 7 este es un organizador para pastillas y estos otros qué bonito todo miren unos de halloween esta tiene tela arañas y es de 8 dólares el resto tiene como lunitas y estrellas las floreaditas esta está súper pequeñita miren al tamaño de mi mano en 10 dólaritos la tienen así y así perfecta para cargarse la bolsa de uno aquí también llegaron las bolsitas así que vienen en su cajita esta sale a 30 dólares de la marca 10 a ver qué otros colores tienen sí y así casi repetición de lo que ya encontramos en este otro color en clientes 30 dólares en este bello color tiene botón y correa angosta está muy bonita y que alguien dejó un collar citó de 25 dólares en el labor 30 dólares por esta con sus cadenitas cierra el centro un compartimento a cada lado y su correa es así miren aquí tienen más de la marca estimar en 30 dólares por esta esta cierra con botón ahí es casi igual del diseño que cargo en mi carrito otra estimar en en 40 dólares cierran la parte de arriba pero esta sí está pesadita miren qué bonita este lado tienen otras esta es pequeñita de 30 dólares material muy suavecito chiquitita con el color perfecto para esta temporada miren esta está pequeñita 25 dólares tiene compartimento con botón en la parte de arriba llena de lentejuela correa ancha y correa angosta de este lado tienen lo que es de la marca michael kors que son estas cangureritas en tamaño chico a mediano salen a 30 dólares tienen su casita lista para hacer su regalito igual esa cada una tiene tamaño diferente grande a extra grande miren las bolsitas fast party con correa ancha también en 90 dólares esta es una bolsita con un solo compartimento así y su correa ancha perfecta para un regalito las tienen en diferentes colores mira así en color premita mucha cangurerita qué bonito todo ya si no les gusta el con correa ancha aquí tienen la correa delgada o angosta y esta sale a 80 dólares en color verde en color café qué bonitas y todas son de correa angosta tienen esta otra correa ancha por 100 dolaritos están mejor las que están en la cajita ni siquiera perdemos el tiempo con esto verdad mejor ya en su cajita listas para darlas de regalito otra de 110 dólares esta tiene cierre en la parte de arriba italiana en 150 dólares es así tiene cierre en la parte de arriba es como acharolada y es así su correa angosta angosta grandísima y bien pesada de la marca calvin de la marca calvin correa angosta un compartimento a cada lado y cierre al centro en 40 dólares en 40 dólares es así y a ver aquí tienen unas de la marca TGNY como en color plateado 50 dólares por esta y la tienen en color negro con doble compartimento correa ancha también y sale al mismo precio ando en la sección de electrónicos me gusta esta sección de TJ Maxx porque si tienen bastantes cositas miren aquí tienen este case es para un 14 pro max o un 13 pro max y sale a 8 dólares yo aquí le compré el case a mi hijo lo había ordenado él en línea pero yo me lo encontré aquí más barato y mejor que el que él compró miren iphone 14 pro max este 8 dólares por él los tienen así en 13 y 12 pro max aquí me imagino que sería más fácil que me dijeran qué clase de teléfono tienen y entonces yo buscarles el case que ocupen miren este que es curioso para iphone 15 14 y 13 sale a 8 dólares lo tienen así en 14 pro max y es de 8 dólares también el verdecito este está bonito para 13 14 y 15 y es de 8 dólares muy hermoso todo con florecitas de la marca sarina para 13 14 y 15 y es de 8 dólares también cargadores para su celular les digo que es mejor ordenarse los que venden en amazon son los que cargan su celular súper rápido bien duraderos así que no se rompen fácilmente y están súper baratos yo les digo porque a mí me los ordenan de ahí y siempre me han encantado siento como que los de aquí se rompen muy fácilmente miren para airpods primera y segunda generación estos son de 8 dólares otro para airpods también a ver si dice la generación aquí no le miro donde dice la generación pero saben qué trae también a el air tag para que no se despierda miren qué bien ya ven que todo el tiempo cargamos los cases o hasta el celular perdido miren este también tiene su air tag y sale a 8 dólares este es para primera y segunda generación y a ver este me imagino que va a ser el mismo precio este es de 6 dólares y también es para este como el otro no dice para qué generación para sus apple watches este que sale a 6 dólares lo tienen así en este color creo que este es de silicón en este otro color este dice que es de 45 milímetros 8 dólares también y los tienen así miren qué bonito este color me imagino que va a ser el mismo precio ah no este es de 6 dólares y estas son las medidas tienen estos que solamente es el case para los airpods y sale a 6 dólares pero me gustaron más estos porque tienen el air tag a ver vamos a darle una revisadita a los zapatos a ver si encontramos algo bueno bonito y barato ok empezamos con estos de la marca náutica salen a 20 dólares en color azul son así de la parte de abajo tienen en todos los números en color dorado por 20 dólares de la marca cushionair y son en tamaño 9 y medio a ver estos se mira que van a estar cómodos son tome bahama en 9 y medio por 20 paren en 9 40 dólares están llenos de piedritas ahí tienen otros en la parte de abajo unos tenis en 40 dólares blanco con azul y estos son Reebok calvins que llegan cada rato 30 dólares es lo que están pidiendo por estos y son tamaño 8 pero eso sí como les digo llegan cada rato y de diferentes tamaños unos Tim Madden en tamaño 10 son así y estos salen a 40 dólares miren estos en tamaño 7 son de esa marca y salen a 30 dólares unos Jessica Simpson de 30 y estos son así con su taconcito 7 y medio por 25 dólares Dolce Vita es la marca Union Bay 25 dólares en 8 y medio Lucky Brand mismo tamaño 30 dólares vamos a darle una revisadita a los vestiditos este es de 40 dólares de la marca Calvin tiene manguita su cintura y es así de la parte de abajo otro de la marca Calvin tamaño 10 40 dólares es lo que están pidiendo por este y la tela es así y trae también su cinto o su amarradera este es de la marca Tommy Hilfiger en color negro y es de 25 dólares pero creo que este va a ser tamaño pequeño no, dice que es tamaño 10 pero se mira súper pequeñito 30 por el Calvin en tamaño 14 y es así miren en color anaranjado súper largo así de la parte de arriba 120 dólares qué marca es es 133 Social dice que original era de 440 dólares ¿cómo la ve? este en color café cuellito alto manga larga 35 dólares de la marca Anne Klein la tela es un poquito gruesa de ese este es de la marca Donna Morgan es de 35 dólares esta sí es tela súper delgadita y así sin manga y así y así miren este no tiene manguita sale a 20 dólares en color verde azul en largo por 35 dólares de la marca MSK 35 dólares como que siento que están más baratos en Ross pero no le digan a nadie ok 35 dólares por el GKNY y este es así corto les digo que visitando uno las tiendas se da cuenta en qué lugares está más barata la mercancía este es así de Nicole Miller y sale a 30 dólares es como seda se siente bien rico bien fresco London Times en tamaño 12 20 dólares solamente y este va a ser como a la rodilla a ver aquí tienen dos iguales 35 dólares de la marca Taylor abre de aquí cierra con un botón ahí y es así corto Michael Kors de 40 dólares en tamaño extra grande la tela es delgada no es muy caliente manga larga tiene su amarradera y es así de la parte de abajo y en color verde este cortito de la marca Taylor y sale a 30 dólares color negro con cremita mandaron todos los que tenían son así largos tela fresca son de 35 dólares y esta es la marca no tienen manguitas a ver los de atrás es la misma marca y salen a 40 dólares este es así y así con manga larga y luego tienen en color cremita también así de la marca Ralph Lauren por 40 dólares y este así color café de la marca BCBG por 35 dólares este está bonito me gusta y luego tienen muchos de diferentes tamaños de este 40 dólares sin manguita y la marca es Taylor y ahí tienen esos en color verde súper largos son así y estos salen a bajo precio de 25 y también los tienen en diferentes tamaños me acabo de dar cuenta que este cremita que les había enseñado también lo tienen en este color y es de la misma marca mismo precio y lo tienen así como en un navy blue igual mismo precio misma marca así para que lo puedan mirar mejor bueno mis amigas y amigos este video no va a ser muy largo las voy a dejar ir porque si tengo que ir a un mandadito pero les aviso desde ahorita que estamos planeando un live en unos higuitas ok les voy a dar tiempo para que se preparen todas tenemos que hacer limpia de mi cuarto de trabajo así que vamos a sacar todo mis amigas todo 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 que se vaya ya porque ocupo limpiar y empezar de nuevo miren aquí está este otro y sale a 17 dólares la marca de él es ok así que váyanse preparando recuerden que no pueden ordenar si no tienen un depósito conmigo solo que tengan su depósito ya preparado es como pueden empezar a poner mercancía o reservarla al tiempo de que estemos vendiendo porque si no desafortunadamente no se va a poder que aparten mercancía 20 dólares por ese nos vamos que el eterno me los bendiga nos miramos hasta la próxima adiós y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.